La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Río Verde ha recibido en septiembre siete vehículos diversos que apoyarán el proyecto y estrategia de seguridad del municipio, siendo el último un camión de transporte de personal que servirá para apoyar a otras direcciones de la Presidencia Municipal, resaltó el primer edil al recordar la entrega de dos vehículos blindados para operaciones tácticas especiales. Se apoyó con estos tres vehículos que ya los vieron, es un vehículo de transporte de personal y de apoyo para cualquiera de las direcciones que tenga que transportar alguna situación de apoyo, algún evento de apoyo para la población y los dos vehículos blindados que son para operaciones tácticas especiales y que somos el único municipio del estado de San Luis Potosí que contamos con este tipo de vehículos que hoy los tenemos aquí en la capital del mundo. Son dos vehículos blindados más el de personal, son tres vehículos y ahorita son cuatro remolques móviles de seguridad para el C3. El presidente municipal, Arnold Furdula Román, señaló que de estos últimos vehículos entregados a la Policía Municipal, resaltan las casetas móviles con cámaras de videovigilancia con las que pretende reforzar el segundo anillo de seguridad del centro de la ciudad de Río Verde. Añadirles la entrega de estos equipos móviles de cámaras de seguridad que van a ser instalados en todas las entradas y salidas y en lugares especiales para tener una cobertura de cámaras directamente para la prevención de la seguridad de toda la ciudadanía. Seguimos creciendo en la seguridad, estamos invirtiéndole para seguir adelante en el municipio más seguro del estado de San Luis Potosí. Sé que nos falta mucho, pero nosotros no quitamos el dedo del reloj. Seguimos trabajando, seguimos invirtiendo, seguimos organizando, seguimos haciendo estrategias para mejorar cada día más la seguridad. Vamos bien y vamos por más. Urbiola Román dijo que los resultados serán a corto plazo, mejorando la movilidad de los cuerpos policíacos para prevenir o disuadir un delito, así como dar atención a una emergencia de la población. Vamos a tener con ellos, es una movilidad estratégica de tener en vivo cualquier situación de delito que se llegue a surgir en cualquier punto de la sociedad de río verdense, vamos a colocarlos. Entonces, si tenemos ahorita algún punto rojo que tenemos que cubrir, es donde nos vamos a enfocar con estos módulos y de igual manera en la estrategia del patrullaje y prevención de la seguridad con los dos vehículos blindados. Entonces, ese es el resultado que vamos a tener, mayor seguridad. Las siete unidades entregadas son un camión para el traslado de personal o insumos, dos vehículos tácticos blindados y cuatro casetas móviles de videovigilancia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.